El Espíritu Santo, Amén. El Espíritu Santo, Amén. Vengo como la luz del amor de Dios. Venho como la luz del amor de Dios. Para penetrar el corazón de mis hijos. Para llevarlos una vez más hacia el Padre Celestial. Porque Él aún espera tê-los en brazos. Cheguen a mí, queridos hijos. Así como hoy yo llego a ustedes, mis amados hijos. Así como hoy yo llego a ustedes, mis amados hijos. Para volver a bendecir esta nación y este pueblo. Para volver a abençoar esta nación y este pueblo. Proyecto precioso de la Arca de Dios. Proyecto precioso de la Arca de Dios. Para el fin de estos tiempos. Para los mil años de paz. Para los mil años de paz. Por eso, dejen a mis pies. Por eso, dejen a mis pies. Todo lo que los hace sofrer o padecer. Todo lo que los hace sofrer o padecer. Yo vengo a hacer renascer sus almas y corazones. Yo vengo a hacer renascer sus almas y corazones. Yo vengo a traerles, a través de mi corazón, la presencia de Cristo. Yo vengo a les traer, a través de mi corazón, la presencia de Cristo. Para que recuerden mis amados. Para que lembrem mis amados. Que siempre lo deben encontrar en la Santa Comunión. Que siempre lo deben encontrar en la Santa Comunión. Para que el sacramento de la fe y de la renovación. Inunde sus almas y corazones. Inunde sus almas y corazones. Haga de sus conciencias seres de pacificación. Faça de sus conciencias seres de pacificación. Que reciben en abertura el llamado del Padre Eterno. Que reciben en abertura el llamado del Padre Eterno. Estoy aquí, hijos míos, y soy la madre del Brasil. Yo estoy aquí, hijos míos, y soy la madre del Brasil. Y agradezco por hoy que estén aquí. Y agradezco por hoy que estén aquí. Respondiendo al llamado de Dios. Respondiendo al llamado de Dios. A través del llamado de su madre celeste. A través del llamado de su madre celeste. Sigan rezando por esta nación y por este pueblo. Sigan rezando por esta nación y por este pueblo. Así como mi hijo se los ha pedido en los últimos días. Así como mi hijo los pedió en los últimos días. No teman. No teman. Tengan fe y confían. Este proyecto de Brasil que es el arca de Dios. Este proyecto de Brasil que es el arca de Dios. No desaparecerá del corazón del Padre. No desaparecerá del corazón del Padre. Y menos del corazón de mis hijos si creen en el proyecto de Dios. Y menos del corazón de mis hijos si acreditan en el proyecto de Dios. Recuerden lo que mis hijos les dijo en los últimos días. Recuerden lo que mi hijo les dijo en estos últimos días. Brasil es un país de brazos abiertos de un corazón muy grande y noble, desde los orígenes de este pueblo, de esta tierra, aquí Dios colocó su Edén, que ha sido transgredido por el hombre de superficie, que ha lastimado y ultrajado los reinos de la naturaleza. Pero hoy ustedes, mis hijos, que tienen la gracia de ser conscientes y estar despiertos, no solo recen por este pueblo amado y querido por mí, también recen por los reinos de la creación. El ser humano de superficie no puede vivir sin la naturaleza, sin los océanos, sin el amanecer. Imaginen un planeta sin todo eso, no habría vida en la superficie de la tierra, por eso yo los llamo a la reparación por los reinos de la naturaleza, para que también este pueblo y el mundo entero se puedan reparar y curar. Para que también este pueblo y el mundo entero puedan reparar y curar. Queridos hijos, queridos hijos, deben rezar por esta creación, por este planeta. Deben rezar por esta creación, por este planeta. Mi hijo aún espera y desea encontrar de pie a esta humanidad, apesar de su sofrimiento y de su caos. Por eso comiencen por ustedes mismos, mis queridos hijos. Por eso comiencen por ustedes mismos, mis queridos hijos, viviendo una vida de bondad. Viviendo una vida de bondad. Recordando los mandamientos que mi hijo les dictó. Recordando los mandamientos que mi hijo les dictó. Haciendo de cada una de sus familias, un sagrado oratorio para Dios. Así evitarán mis amados hijos que mi enemigo los perturbe y los moleste. Porque en cada momento que orarán de corazón como lo hicieron en este día, ustedes y sus familias estarán protegidas y amparadas para el fin de estos tiempos. Aún se verán situaciones en esta humanidad que para muchos serán increíbles, pero yo los invito a mantener el fuego de la oración encendido y a multiplicar el espíritu de la nación más allá de este pueblo, el espíritu del amor que vive este país, el alma de este país, así mantendrán las puertas abiertas para que la ultrajada América do Sul los corazones se reconcilien con el Padre Eterno y ya no piensen que Dios es un juez. El Padre, el Padre, es una conciencia única de misericordia y de amor. Por eso recuerden sus sagrados nombres. Por eso recuerden de sus sagrados nomes. Los nombres que invocava el pueblo de Israel. Los nombres que invocava el pueblo de Israel. Y reciban así su sagrado reino. Y reciban así su sagrado reino. Que está dentro de sus corazones y vidas. Que está dentro de sus corazones y vidas. Solo deben mirar hacia adentro de ustedes para poder encontrarlo. Deben apenas mirar para adentro de ustedes para poder encontrálo. Porque la vida de la humanidad en estos tiempos Porque la vida de la humanidad en estos tiempos Se ha vuelto una vida material y superficial Tornó-se una vida material y superficial Levando a muchos corazones a vivir en la indiferencia y no en el amor. Levando muchos corazones a viverem en la indiferencia y no en el amor. Yo les pido, hijos míos Que busquen dentro de ustedes esta reconciliación. Que busquen dentro de ustedes esta reconciliación. A través de mi presencia en esta noche. A través de mi presencia en esta noche. Para todo el Brasil y el mundo. Para todo el Brasil y el mundo. Yo les vengo a decir, hijos míos Que Dios tiene la puerta abierta de su misericordia. Que Dios tiene la puerta abierta de su misericordia. Para que ustedes la puedan cruzar. Para que ustedes puedan cruzarla. Y puedan conocer su insondable infinita misericordia. Y puedan conocer su insondable infinita misericordia. Por eso no sientan culpa. Por eso no sientan culpa. Alegren sus corazones. Alegren sus corazones. El Señor me ha enviado como su escrava y como su sierva. El Señor me envió como su escrava y su serva. Para poder amparar a todo el Brasil. Para poder amparar todo el Brasil. En esta decisión tan decisiva. En esta decisión tan decisiva. Que el pueblo deberá tomar en los próximos tiempos. Que el pueblo deberá tomar en los próximos tiempos. Por eso permitan que los ángeles de Dios estén presentes en esta nación. Por eso permitan que los ángeles de Dios estén presentes en esta nación. Para que todos los corazones más allá de las creencias se renueven. Para que todos los corazones mucho além de las creencias se renovem. Porque Dios tiene sus brazos abiertos para todas sus criaturas. Porque Dios tiene sus brazos abiertos para todas sus criaturas. Así como hoy su señora. Así como hoy su señora. Y madre del Brasil. Y Mãe del Brasil. Tiene sus brazos abiertos y sus manos extendidas para ustedes. Tiene sus brazos abiertos y sus manos extendidas para ustedes. Para derramar las gracias que necesitan. Para derramar las gracias que necesitan. Después de estos dos últimos años de oscuridad y de incertidumbre. Después de estos dos últimos años de oscuridad y incertidumbre. Pero yo como madre de todos. Mas yo como Mãe de todos. Confío en aquellos que rezan de corazón y de verdad. Confío en aquellos que oran de corazón y de verdad. Que no se cansan de orar. Que no se cansan de orar. No solo por sí mismos sino también por el mundo. No solamente por sí mismos mas también por el mundo. La oración es lo que mantendrá las puertas incertas que están abiertas. La oración es lo que mantendrá las puertas incertas que están abiertas. Acalmará la mente de las personas. Acalmará la mente de las personas. Apaciguará los corazones inquietos. Apaciguará los corazones inquietos. y traerá la alegría de vivir y de estar en Dios que quiere ser sustituido en este mundo por los dioses que muchas naciones practican. No olviden sus orígenes. No olviden de sus orígenes. No olviden de la riqueza de su universo interior, de su verdad. No olviden de la riqueza de su universo interior, de su verdad. Dios está dentro de ustedes y los espera. Para que lo puedan reencontrar. Para que lo puedan adorar y reconocer. Por esta razón yo estoy aquí. Para decirle a Brasil y al mundo. Que no se dejen influenciar ni engañar. Que no se dejen influenciar ni engañar. Dios les dio este planeta para que fueran una sagrada familia. Dios les dio este planeta para que fuese una sagrada familia. Para que todos alcanzaran la felicidad de estar aquí. Para que todos alcanzaran la felicidad de estarem aquí. Y reconocerse entre ustedes como hermanos. Y reconocerse entre ustedes como hermanos. Como miembros de una única familia universal. Como miembros de una única familia universal. Por eso, queridos hijos. Por eso, queridos hijos. Reacendan en ustedes la llama de la fraternidad. Reacendan en ustedes la llama de la fraternidad. Para que la pobreza sea aplacada. Para que la pobreza sea aplacada. Reacendan en ustedes la fe en la misericordia de Dios. Reacendan en ustedes la fe en la misericordia de Dios. Para que los miedos que son criados e irradiados al mundo entero. Para que los miedos que son criados e irradiados para el mundo entero. desaparezcan de la vida de las personas porque son miedos que no existen. Dios los creó para que fueran a su imagen y semejanza. Y eso nunca cambiará. Rezen para proteger a esta querida nación. Pero que quieren instituir y establecer. Liberan a este pueblo de las falsas promesas. Crean en el reino de Dios que está dentro de ustedes. Y como su madre les aseguro que no les faltará la paz. Que Brasil pueda vivir algún día el verdadero gobierno espiritual de mi hijo. Para que todo el pueblo sea bendecido por la divina ley. La verdadera ley de Dios. Que ordena a las conciencias y a los mundos internos. Que trae las gracias que los corazones necesitan. Para sentirse curados y amados por Dios. Para sentiremse curados y amados por Dios. Hoy, Él me envía. Hoy, Él me envía. Con este mensaje para todos. Con esta mensaje para todos. Pero también mi hijo me envía. Pero también mi hijo me envía. Para decirles. Para les decir. Que Él siempre será el Cristo Redentor de esta nación. Que Él siempre será el Cristo Redentor de esta nación. Aquel que siempre les traerá la luz del universo y de la vida. Aquel que siempre les traerá la luz del universo y de la vida. Por eso, Él les pide que se levanten y tengan fe. Por eso, Él les pide que se levanten y tengan fe. Este cativeiro que el mundo vive terminará. Este cativeiro que el mundo vive terminará. Pero aún el planeta. Mas aún el planeta. Y la humanidad deberá purificarse. Y la humanidad deberá se purificar. Rezen con fervor. Rezen con fervor. Formen grupos de oración. Formen grupos de oración. Y sean ejércitos de la Madre Celeste. Y sean ejércitos de la Mãe Celeste. Que sus vidas sean las chispas de Dios sobre la superficie de la tierra. Que sus vidas sejam las chispas de Dios sobre la superficie de la tierra. Que la luz que se enciende en estos tiempos de oscuridad. A luz que se acende en estos tiempos de oscuridad. Para iluminar a las naciones y al planeta. Para iluminar las naciones y el planeta. Vivan la unidad de Dios. Vivan la unidad de Dios. Para que vivan en la unidad con Cristo. Y a través de Cristo, mi amado Hijo. Que desvivan en la unidad del Espíritu Santo. Invoquen para las próximas semanas a través de la oración. Los dones del Espíritu Santo. Que sean sus corazones los que escojan. Que sean sus corazones aquellos que escojan. Y no sus mentes. Recuerden al ángel del Brasil que tanto los necesita y los espera. Permitan que él extienda sus alas sobre este pueblo. Para que esté protegido de las interferencias de estos tiempos. De las ideologías. De las ideologías. Y de las tentaciones. Y de las tentaciones. Que son enviadas a la humanidad de forma permanente. Que son enviadas para la humanidad de forma permanente. Pero a través de la inteligencia del corazón. Pero a través de la inteligencia del corazón. Yo los invito a elevar sus conciencias a través de la plegaria. Yo los convido a elevar en sus conciencias a través de la súplica. Para que. Para que. Estén protegidos de todo. Estejam protegidos de todo. Y sus corazones vivan en el amor de Dios. Y sus corazones vivan en el amor de Dios. Porque su amor es invencible y es infinito. Porque su amor es invencible y es infinito. Es un amor que nunca muere. Que nunca desaparece. Es un amor que nunca morre. Que nunca desaparece. Por eso a través de mi corazón. Mis queridos hijos. Por eso a través de mi corazón. Mis queridos hijos. Reencuentren en esta noche el amor de Dios. Reencuentren en esta noche el amor de Dios. El amor que los espera. El amor que los aguarda. El amor que los espera. El amor que los aguarda. Recibo en mi corazón imaculado. Recibo en mi corazón imaculado. Las súplicas, las plegarias y las intenciones de todos los presentes y no presentes. Las súplicas, los pedidos y las intenciones de todos los presentes y no presentes. Porque conozco en profundidad cada una de sus vidas. Porque conozco en profundidad cada una de sus vidas. Soy la madre de la humanidad. Soy la madre de la humanidad. La madre de la cruz. La madre de la cruz. La que se comprometió a los pies de Cristo en el Calvario. La que se comprometió a los pies de Cristo en el Calvario. A trabajar por la salvación de las almas y de los corazones. A trabajar por la salvación de las almas y de los corazones. A llevarlos. A llevarlos. A reencontrar el amor de Dios. A reencontrarem el amor de Dios. Conmulguen de este amor en este momento. Y disuelvan toda culpa y toda duda. Y disuelvan toda culpa y toda duda. Porque el amor de Dios está presente. Porque el amor de Dios está presente. Todo nutre y todo renueva. Todo nutre y todo renova. Todo cura. Todo cura. Y él les concede la paz. Y él les concede la paz. Que sus corazones se fortalezcan en la paz de Dios. Que sus corazones se fortalezan en la paz de Dios. Para que aprendan a caminar en estos tiempos difíciles. Para que aprendan a caminar en estos tiempos difíciles. Hoy no solo rezo por ustedes, sino también por sus familias. Hoy no solo rezo por ustedes, sino también por sus familias. Rezo por esta querida y amada nación de Nuestra Señora. Rezo por esta querida y amada nación de Nuestra Señora. Y una vez más agradezco porque están aquí. Y más una vez les agradezco porque están aquí. En simplicidad de espíritu. En simplicidad de espíritu. En humildad de corazón. En humildad de corazón. En devoción ardiente. En devoción ardente. Porque todos estos atributos. Porque todos estos atributos. Aplacan la injusticia que este país podría vivir en los próximos tiempos. Aplacan la injusticia que este país podría vivir en los próximos tiempos. Y esto aún permite que esta pátria no sea engañada, sino que todos con esperanza y con fe siempre hagan de Brasil el nuevo Éden de Dios. ¿Aceptan? ¿Aceptan? Ellos están sonriendo. Como un testimonio del amor de Dios, consagraré a nuevos hijos de María. Convido a que se aproximen a los pies de este altar. ¿Aceptan? Aquellos que también quieran consagrarse, que se aproximen. Aquellos que también quieren se consagrar, que se aproximen. Consagrarse al Imaculado Coração de María. Consagrarse al Imaculado Coração de María. Que nuestra madre, que nuestra madre, derramará sus gracias en este momento sobre el Brasil, derramará sus gracias en este momento sobre el Brasil, y sobre todos los presentes, y sobre todos los presentes, para poder bendecirlos en el amor de Cristo, para poder abençoá-los en el amor de Cristo. Hoy, hoy, extiendo mi manto celestial, extiendo mi manto celestial, a través de la consagración de cada uno de mis hijos presentes, a través de los corazones, que creen en la llama sagrada de la fe y de la esperanza, a través de los corazones, que esperan con alegría el glorioso retorno de Cristo que hoy la Madre de Dios anuncia con alegría y júbilo la próxima llegada de Cristo en esta humanidad y en este planeta por eso les pido mis amados y queridos hijos que nunca dejen de elevar la torcha de la fe y de la paz y de elevar hacia los cielos sus plegarias y de elevar al cielo sus súplicas y sobre todo sus corazones en ofrenda y amor para que el Padre Celestial siempre los bendiga y los proteja para que el Padre Celestial siempre los abençoe y los proteja hoy extiendo mi manto celestial hoy extiendo mi manto celestial a través de esta especial y bendecida consagración de nuevos hijos de María a través de esta especial y abençoada consagración de nuevos hijos de María y muestro para el Padre Eterno y muestro para el Padre Eterno como a través de la consagración de las almas y de los corazones devotos se puede reerguir el proyecto de esta humanidad a través de los pilares de la fe Através de los pilares de la fe, del amor, de la misericordia, de la cura, y de la paz. Por eso, escuchando en este momento el himno de su consagración, al cual los invito a cantar, también por todos los hijos de María ya existentes, elevamos al Padre nuestras súplicas y ofrendas, para que Él no solo derrame su misericordia y su cura, sino también derrame su paz, en aquellos que la buscan en sinceridad, para que puedan comulgar con Cristo, mi Hijo. Vamos a escuchar el himno de la consagración de los hijos de María. Y en este momento, en este momento, delante de la presencia de la Madre de Dios, vamos a prepararnos internamente y espiritualmente, para que los pies de la Reina Celestial y la Madre de Brasil nos consagremos como sus hijos para siempre, como los hijos de María, como los hijos de María. Yo los consagro, yo los bendigo, yo los abençoo, y los renuevo, y los renuevo, en el nombre del Padre, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, y del Espíritu Santo. Amén. Andemos con fe. Cantemos con fe. Flores de luz Amén. a renascer tu Espíritu Santo y ellos despertam al llamado Madrenal una flor se abre en nuestro interior al sentir tu presencia y tu voz porque siempre acreditamos tu amor somos filhos de Maria símbolos de luz sobre a terra somos filhos de Maria espelhos do amor do céu azul los soldados da paz son convocados y el se une porque llegó un momento da luz sagra estar con sagras al interior luzes y estrellas fugazes iluminan o firmamento son os sinais do céu que anunciam a vida a eterna paz una flor se abre en nuestro interior al sentir tu presencia y tu voz porque siempre acreditamos en tu amor somos filhos de Maria símbolos de luz sobre a terra somos filhos de Maria espelhos do amor do céu azul somos filhos de Maria símbolos de luz sobre a terra somos filhos de Maria maria espelhos de maria espelhos espelhos maria maria símbolos de luz sobre a terra somos filhos maria espelhos de do amor do céu azul somos filhos de maria 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!